estoy emocionado porque fui retado a una competencia de cinco millas y media por loma hoy por un joven atleta voy a correr tremendo reto a una temperatura de 86 grados hoy y nada él va todo el día gimnasio está entrenado para esto pero yo hace este reto me gustan los retos y queda terminando el vídeo hasta el final para crear quién gana o quién pierde seré yo o será él ya tú sabes vamos vamos a darle a esto independientemente de quién gane o pierda yo espero que tú te suscribas a mi canal y siga viendo mis vídeos un reto difícil de lograr pero no es imposible le daré con el corazón para todos mis televidentes allá vamos jajaja ya quitamos jajaja red para arrancar la competencia nos fuimos 5.5 millas aquí tenemos a julio mi gran rival que me va a dar y que hay un juego ahí ni por los tobillos me está corriendo nos fuimos en el 50 y pico yo en ti sí y piques y peticiones 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí empieza la fase más difícil de la competencia. Gracias. Distinguidos televidentes, allá viene. Gracias. El primer reto se aproxima. Esta lomita. Ustedes y nosotros nos vamos en el vehículo para que puedan apreciar verdaderamente en qué consiste esta ruta. Ahí vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!